Vamos a ser super puntuales, eh Si, 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 si Por los pelos, pero... Ahí estamos Tú me dices si tú te digas, eh Ahí estamos Hola Hola ¿Cómo estás? un segundito hola chicos, espero que nos estéis escuchando a ver un segundo, me voy a meter por aquí así veo si nos escuchan Fernando si, escucho perfecto tu me escuchas perfecto, verdad? yo perfecto vale, un segundo ok, es para ver vale, pero perfecto tu me escuchas perfecto se nos oye el eco bueno, dice Esther que estamos muy feos bueno chicos creo que ya estamos en directo yo creo que nos estamos viéndonos, ya está por ahí Esther Elena, Maripili bueno, pues nada otro día más en el programa No Estamos Solos un programa de difusión del mundo espiritual donde se van a abrir nuevas aperturas nuevas fuentes nuevas enimas nuevas aventuras que gracias a Dios y gracias a a todos los que nos guían por el mundo espiritual estamos en ese camino en esa trayectoria yo estoy contento y orgulloso de todo lo que estamos haciendo siempre para difundir lo que es el mundo espiritual para difundir perdón qué es este camino qué es este despertar así que nada yo agradecido a todos los que nos estáis viendo y escuchando un día más donde creo que esta semana es un poco así hoy esta semana tiene cargada de muchos programas creo que es hoy el miércoles el jueves creo que el martes también tenemos un programa de divulgación aumentando las capacidades así que va a ser un programa quizá Fernando también invitado va a ser un programa hola Fernando que no te he dicho nada que estás ahí hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas noches buenos días aquí tenemos al colaborador Fernando que es un gran apoyo siempre lo tenemos ahí en todos los aspectos y eso es de agradecer tiene un corazón muy grande y ayuda a muchísima gente en el mundo espiritual apoyando en los grupos apoyando en todos los sitios sin ánimo de nada sin ánimo de lucro y eso es de ánimo de pasarlo bien venimos a pasarlo bien venimos a pasarlo genial así que chicos lo que os comentaba que el martes el martes 19 tenemos una charla de motivación de motivación espiritual de motivación por muchos ponentes que nos van a dar fuerza para que en ese despertar de la mediunidad en ese despertar de la devolución en ese despertar de lo que tenemos dentro de nosotros no nos atoremos no nos agobiemos sino que existen personas que nos pueden ayudar en este proceso todos todos somos unos todos todos estamos conectados no nos agobiemos con eso por eso ese programa va a ser para para un poco difundir y aumentar esa vibración que todos tenemos dentro así que espero que participéis todos que nos que nos escuchéis que nos apoyéis y sea una maravillosa velada bueno Fernando otro día estamos más aquí yo muy contento de que estés aquí y de que toda la gente que nos está escuchando desde México desde Valencia de muchos sitios para dar un poco de conocimiento de todo esto como veis sabéis que que Fernando tiene es sensitivo es pensador es orador tiene muchas 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 claras que digo yo y una de ellas es el ayudar es el ayudar ¿vale? hoy vamos a hablar un poco del duelo de que es cuando abrimos me río porque 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 son muy graciosos cuando abrimos el el velo de la muerte cuando cuando nuestro cuerpo físico deja abre esa cremellera y deja esa funda y sale nuestro verdadero ser nuestra verdadera esencia cuando sale de ese despertar cuando abre ese telón y se y se toca con todo lo que hay en el mundo espiritual siempre yo por lo menos siempre hablando de de mi conocimiento de las cosas que yo soy del mundo espiritual de lo que me enseñan de lo que veo ¿vale? yo siempre digo que y supongo que Fernando también lo dirá que siempre hablamos de nuestra de nuestra de nuestros conocimientos de nuestra verdad que cada uno aquí no somos gurú ni somos maestros ni nos decimos que hagáis esto ni que hagáis lo que hagáis lo que sino que cada uno coja lo que lo que lo que lo que lo que quiera ¿vale? así que nada Fernando preséntate si quieres decir algo si quieres comentar algo antes de empezar la charla si quieres distinguir alguna cosa así que nada gustoso de escucharlo vale pues como dices tú solo podemos hablar de nuestra experiencia todo lo que comentamos tanto Carlos como yo imagino que mucha gente también es lo que hemos vivido lo que hemos experimentado está claro que nadie tiene la verdad absoluta y solo transmitimos la verdad que que nos ha llegado a nosotros recuerdo una vez que pasó digamos por casa un poquito así de pasada un espíritu bueno fueron una pareja de espíritu desencarnados que están en una misión que estaban haciendo pasaban por casualidad y claro yo los vi chiquititos y me quedé ¿y qué serán? ¿qué serán? y me dijeron hay muchas más cosas de las que tú ni siquiera puedes imaginar entonces como decimos pues contamos nuestra verdad la verdad del cachito que hemos visto dejando muchísimo abierto por ahí muy bien un saludo bueno Fer pues nada nosotros queremos igual que Fer expresa el que vosotros en el chat que tenemos en el chat que estamos viendo de Facebook que nos comentéis que nos preguntéis que todas las dudas que tengáis todo lo que podamos aclarar entre Fernando y yo os ayudaremos a esas preguntas pero preguntar acordaros de preguntar por el país el nombre y hacer alguna pregunta ¿vale? relacionada con qué pasa qué sucede después de lo que llamamos muerte qué sucede después de que nos quitamos ese mero qué sucede cuando abrimos ese mero qué sucede qué nos preocupa de nuestros seres queridos que están en otro lado qué es lo que tenemos que hacer qué es por eso queremos resolver vuestras preguntas queremos todo lo que dudéis todo lo que si tenéis un ser querido o tenéis esa pena de resolver ese trauma o ese duelo mejor dicho porque es un duelo no es un trauma porque la muerte no existe como tal pues preguntad por favor bueno Fernando cuéntanos cuéntanos qué te parece a ti qué crees tú que el cuerpo físico cuando fallece cuando fallecemos como cuerpo físico qué crees tú Fernando qué sucede qué sucede después de que llamamos muerte muerte física vale cuando digamos el cuerpo físico muere termina digamos su existencia los cuerpos energéticos les sucede una transición una liberación un poquito de ese anclaje que tenían al cuerpo físico en realidad nosotros somos somos espíritus somos cuerpos energéticos lo único que de vez en cuando encarnamos y tomamos un cuerpo físico para vivir ciertas experiencias y ciertos aprendizajes en el momento que ese cuerpo por decirlo así caduca nosotros nos liberamos y volvemos otra vez a casa en el momento que digamos se termina el cuerpo físico en principio por lo que he visto se dan un poquito como dos caminos generales uno que por diversos apegos rencores cosas pendientes con la vida física nos quedamos atrapados también por igual por haber realizado transición demasiado rápida tampoco digamos se dan cuenta demasiado pronto y se pueden quedar un poquito atascados en lo que yo llamo ese plano interfase entre lo que es los planes superiores y el plano físico entonces quedan atrapados y el problema es que ese pequeño ron ron esas ideas esos apegos se potencian de tal manera que acaban ensuciándose si lo miras con ojos digamos viendo la energía que tienen se oscurece tienen zonas que se oscurecen y entonces bajan su vibración y ya digamos se les dificulta el poder acceder a los altos planos donde digamos vamos todos eso lo explicaré después un poquito hacia el final la otra vertiente general es la de digamos que se encuentran con sus seres queridos y elevan vibración y van a lo que llamamos la luz que no es ir a un sitio sino es subir la vibración entonces van a la luz y ahí pues se dan también una serie de situaciones estas son a grandes rasgos las dos primeras las dos líneas principales muy bien muy bien muy bien explicado muy bien muy bien y nada Fer que tiene la pregunta aquí ya hay una pregunta y nos pregunta Esther que no sé quién es claro está buenas tardes te pregunta mi amigo a mi amigo Fer dice Fernando ¿cuántas claris se pueden dar? ¿cuántas claris se pueden dar en la media unidad? no tiene que ver con esto un poco pero bueno te pregunta ¿cuántas claris se pueden dar? vale antes que nada media unidad es solamente la función que podemos tener de mediadores de un plano con otros planos entonces en cuanto a sensitiva me gusta más la palabra sensitiva para digamos englobar un poquito media unidad es una es una función según lo veo yo y claris todas las que puedes imaginar y más realmente pues eso a mí se me han despertado unas cuantas y cuando digamos de vez en cuando me han comentado que eso que se me han despertado y que aún se me despertarán muchas más que ni tengo ni idea es que ni puedo imaginarla así que la imaginación es el límite bueno tienes muchas Fernando ¿sabes que tienes muchas? buenas fantasmas se te empiezan más pero eso está muy bien lo que dice Fernando es muy real ¿vale? siempre tener tener en cuenta que siempre hay unas dos unas dos principales ¿vale? por ejemplo yo como Fernando pues tengo la clarividencia la clariaudiencia ¿vale? pero con el con el tiempo con el proceso del tiempo pues claro las claves se van abriendo pues tenemos la clarisentencia escuchamos o sentimos como el espíritu ha fallecido sentimos olores sentimos el gusto de la sangre a veces el gusto de la comida de lo que le gustaba al espíritu yo sobre todo lo que siento mucho es el dolor el dolor cuando un espíritu viene cuando un espíritu quiere dar un mensaje se comunica a veces por su enfermedad por su por su dolor por su cáncer y si a veces cuando alguien ha fallecido en un accidente o se ha suicidado es un poco desagradable ¿vale? pero el espíritu no lo hace para que nuestro cuerpo físico se sienta mal sino es para identificarse tener en cuenta que el espíritu se tiene que identificar de alguna forma para que la evidencia que es muy importante la evidencia que tú le des a la persona del espíritu sea real ¿no es así Fernando? Sí me gustaría destacar sobre todo la empatía es la de sentir los sentimientos de otra persona de un animal de otro ser en general da igual que sea de un plano sutil o del plano físico es la que yo considero la más importante y la que prácticamente todo el mundo en cierta medida es consciente de que tiene otras el oído la vista pues hay gente que no es consciente que la tiene aunque las tiene pero la empatía ¿cuántas veces hemos estado hablando y vamos con buen humor y nos hemos juntado con una persona que está un poquito triste y nos hemos ido con esta sensación de tristeza o hemos entrado a un sitio y estábamos neutros y de repente nos hemos puesto contentos o nos hemos puesto tristes solamente con estar en ese sitio ahí digamos vemos que la empatía la empatía es la base un poquito de todas las claris cuando queremos enfocar la claris que sea ya sea la visión el oído el tacto el que sea tenemos que utilizar la empatía en el momento que nos unimos a esa sensación igualamos nuestro sentimiento al de la persona entramos en esa sintonización y mejorar la nitidez como percibimos muy bien Fernando muy bien si me gusta bravo bravo ole muy bien muy bien muy bien bueno chicos impresionante sí que es cierto que la empatía es fundamental pero Fernando yo pienso que la empatía es para todo sirve para todo en el plano espiritual plano terrenal la empatía mueve todo yo pienso que la empatía el amor incondicional la vibración buena y qué más da y qué más da cuando alguien te viene con una vibración negativa o baja si tú le das una vibración emoción o una empatía de amor y si tú no entras en eso te puede asegurar que esa vibración no te puede hacer daño nadie nada te puede hacer daño si tú no lo permites si tú no permites entrar en una vibración de baja de baja vibracional o de baja intensidad sea lo que sea plano espiritual plano terrenal nada te puede hacer daño venimos a aprender aquí tenemos un gran maestro un gran maestro que es Fernando que un día de este te voy a te voy a regalar un bastón mira tienes una pregunta a hacer se llama Irina esperaros chicos esperaros que la dano perdón me tengo que poner las gafas si no si no no puedes me cague nada más mira todas las almas es Irina Kepler todas las almas avanzan de todas las almas perdón avanzan de plano o hay algunas que puedan llevar aquí miles de años España vale todas las almas avanzan siempre siempre se avanza lo que pasa es que a veces se puede como he comentado hace un momento hay dos digamos cuando desencarna un espíritu puede tirar para quedarse atrapado atascado más bien más que atrapado atascado en estos planos cercanos al físico o puede tirar para adelante si se queda atascado como es más o menos la pregunta podrían estar mucho tiempo no es del todo normal que se queden muchísimo tiempo puede ser es posible pero normalmente sí que me he encontrado con algún espíritu que estaba perdido de varios siglos podrían ser mil años perfectamente pero no es normal porque siempre digamos ya se da la situación para que consiga salir o se encuentra alguien que le pueda ayudar y tal pero sí que es cierto que puede haber espíritus que llevan bastante tiempo atascados cuando están atascados el problema es que pierden no es que pierdan luz pero digamos esa oscuridad ese odio ese rencor ese apego esas tristezas que tienen generan en su capa energética generan como costras si los ves con digamos con la visión enfocando un poquito a su energía vas a ver como costras como que se llenan de nubes negras y esas nubes negras no le dejan utilizar la luz no dejan que la luz fluya por lo tanto como no pueden ver ver con claridad no pueden sentir bien se hunden cada vez más digamos en lo que se suele decir desde el plano terrenal metido en el hoyo ya te hundes al hoyo entonces se van atrapando 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 y les cuesta bastante bastante salir y requieren de alguien ya sea de un plano o del otro que les ayude nosotros al estar en el plano terrenal nos resulta más sencillo poder estamos un poquito más cerca de esa vibración que los seres superiores entonces somos un poco de intermediarios mucho más sencillos que ellos por otro lado al tener digamos el cuerpo físico nos sirve un poquito de protección frente a las vibraciones bajas por lo tanto podemos meternos un poquito en vibraciones que no son delto correctas y salir más o menos indrenes pues no es aguantar es como aguantar la respiración un espíritu cuando viene a hablar con nosotros tiene X tiempo para poder hablar con nosotros antes de correr riesgo de ensuciarse nosotros al tener el cuerpo físico podemos aguantar más la respiración por decirlo así entonces podemos ayudar a espíritus que están bastante encerrados entonces en principio pues sí la pregunta es que sí que puede haber con miles de años no es típico pero sí que puede puede haber lo normal suelen ser pues yo que sé 50, 100 años una cosita así hay que esperar un poco hay que esperar un poco bueno Fernando seguimos con esto pero pero bueno tener en cuenta que hay muchos planos hay muchos planos y mira yo yo no sé qué pasa ahí Fernando yo tengo un subidón de energía hoy que no sé qué pasa aquí tengo los musletes totalmente rojos hay una alegría en esta sala hoy que que bueno nos aplauden del mundo espiritual para para que sigamos avanzando ¿vale? y nada están muy agradecidos por todo lo que estamos haciendo por todas las cosas tan buenas y bonitas y sobre todo ¿sabes qué Fernando? lo que dicen del otro plano que tenemos unos corazones resplandecientes eso es muy importante yo yo es el objetivo sí, sí nos dicen que tenemos unos corazones muy resplandecientes y yo para los que estéis escuchando que el mundo espiritual es muy gracioso aquí no hay nada de miedo cuando la gente nos pregunta ¿y cómo pero es que da miedo el mundo espiritual? en el mundo espiritual no hay que tenerle miedo para nada para nada tú serás el que haces algo de miedo o haces alguna cosa que no debas hacer pero ellos son puro amor tened en cuenta que ellos nos muestran dos corazones hay un día espiritual que con sus dos manos muestran dos corazones ratientes cada uno es de una vibración cada uno es de un color pero pero es pureza por eso digo que que dejemos de lidiar con cosas o con pensamientos que no nos llevan a ninguna parte porque creo que según dice el día espiritual que todos somos hermanos todos pertenecemos al mismo conjunto da igual da igual ¿por qué tienes que estar enfadado con alguien? ¿o por qué? ¿o por qué este te cae mal? ¿o por qué este es gordo? ¿o por qué este es bajo? ¿por qué este es negro? ¿por qué? da igual no vibremos en esa vibración si vamos todos a la una si vamos todos ayudándonos en cualquier cosa en cualquier cosa yo creo que conseguiremos la victoria la victoria de que el amor es lo que predomina en este plano y en el otro bueno chicos perdonadme pero es que lo tenía que decir yo sé está el pobre aquí sí estoy de acuerdo porque porque eso realmente el objetivo de la vida es poder vivir en amor y en felicidad siempre siempre que viene algún familiar aquí dice ser felices olvidaros de los demás ser felices ¿qué quiere decir ser felices? quiere decir que podemos pasar que nos pasa algo que no nos afecta tenemos que comprender que digamos todo lo que vivimos en la vida son aprendizajes y que esto es un curso es como si nos hubieramos metido a un internado y que después salimos y volvemos otra vez a casa entonces el truco de la vida es que no nos afecte nada de lo que pase aprender de ello y pase lo que pase siempre ser felices si somos felices crearemos una vida de felicidad entonces es la pescadilla que se muerde a cola si somos felices creamos vida feliz entonces ya no nos afecta nada también o sea es la pescadilla sí yo pienso chicos que a ver en el mundo espiritual pienso Fernando que no hay una regla de tres ¿vale? no hay nada escrito no hay no hay un diccionario un diccionario donde este todo el mundo lo que es el mundo espiritual yo creo que cada uno somos un diccionario cada uno de nosotros cada uno tenemos una sabiduría cada uno tenemos una forma distinta de ver el mundo espiritual por eso siempre digo que a veces hacemos muchas preguntas al mundo espiritual o nos hacemos muchas preguntas no entendemos porque esto porque aquello si hago esto si hago aquello pero tú te has preguntado a veces a ti en tus adentros qué es lo que quiero hacer o qué es el resultado de lo que yo estoy preguntando porque a veces sí que sí que nos gusta escuchar escuchar lo que nos dicen pero a veces escuchamos y después es curioso Fernando porque yo creo que cuando escuchamos nos dicen cosas después hacemos nosotros lo que realmente queremos entonces esa es la magia pero esa es la magia Fernando esta magia el orador explica en su versión y en su y en su plenitud de conciencia lo que sabe del mundo espiritual pero por eso siempre digo que yo creo que Fernando opinará lo mismo que toda nuestra experiencia toda nuestra sabiduría de lo que sabemos de nuestra pequeñita cosa es darla es darla es explicarla es dar los conocimientos ¿por qué te guardas esos conocimientos del mundo espiritual? si hay que darlo todo hay que explicarlo todo no hay que guardarse nada no hay que guardarse ninguna esencia porque cuando más repartes esa esencia yo creo que más bondad más bondad y más sabiduría puede haber nos estamos enrollando mucho Fernando ahora encauzamos ahora encauzamos la verdad que cuando tienes una capacidad un algo un conocimiento tienes que compartirlo o sea tenemos que entender que todos somos el mismo ser aunque ahora nos veamos como individuos somos el mismo ser por lo tanto todo conocimiento que recibe esta partecita que es llamada Fernando del ser todo conocimiento si lo exporta lo comparte con el resto mejora el ser común entonces es todo si tú ayudas a alguien enseñas a alguien te enseñas a ti mismo solamente entendiendo eso cambiaría el mundo es curioso mira yo a veces digo a veces montamos un taller porque Fernando y yo hemos dicho ¿de qué hablamos? del velo y aquí estamos hablando del amor incondicional que es realmente increíble pero es la magia yo no sé Fernando pero llevo un calor dentro de mí que voy a explotar si me encienden con una mecha exploto que estoy contento que el subidón de energía antes de empezar el programa estaba súper no sé tenía un subidón de energía y de nervios y digo joder con todos los programas que hacemos ¿cómo es posible esto? pero esto es la magia y esto es lo bonito ¿vale? de compartir con almas con almas compatibles estas cosas bueno Fer te voy a seguir preguntando porque si no sí, sí, sí nos enrollamos no sé qué nos pasa hoy hoy nos queremos mucho yo no sé qué pasa yo no sé qué pasa no hay problema bueno, seguimos con seguimos con otra otra bueno, seguimos esperar un momentito chiquillos bueno, nos preguntan creo que es un poco referente a lo que a lo que estabas diciendo antes es de Mónica pero solo es una parte nuestra la que se queda aquí, ¿no? la pregunta es que si cuando partimos al otro lado solo se queda una pequeña parte nuestra es que la que se queda aquí tienes que yo por ejemplo veo el cuerpo físico como si fuera un traje un traje me pongo el traje de trabajar y después me lo quito y vuelvo a casa me pongo el traje de los domingos y después vuelvo a casa son trajes nos ponemos diferentes trajes para aprender diferentes vidas a lo mejor un traje viene con una predisposición predisposición genética o por la familia para tener digamos una serie de experiencias y te metes en ese rol es como si fuéramos actores como si fueras actores de teatro te metes en el papel en el traje en el vestuario en el maquillaje apropiado para para esa vida para esa encarnación aunque en la base en el fondo sigue siendo tú tu personalidad tu carácter tu forma de reaccionar y todo lo único el entorno ha podido generar algunas conductas algunas variantes en ti pero nosotros seguimos siendo nosotros entonces cuando nos vamos ese traje lo cuelgas en el vestuario y te vuelves otra vez con tu esencia a los planes superiores esa es la forma que lo veo muy bien Fernando Fernando nos están diciendo que somos el dúo dinámico a ver mientras no me van a cantar lo que quieras oye pues yo os canto que yo antes cantaba yo sí saco la guitarra y aquí salimos bueno aquí hay comentarios vale a ver un segundito María Pilar creo que es María Pilar nos dice ¿por qué sientes un peso en tu cuerpo? y es como si te recorriera de arriba a abajo y también mover la almohada donde se duerme ¿cómo moverla? nos te dan toques ¿vale? ¿entiendes? Fernando repito lo del peso lo he entendido lo de la almohada no estoy seguro yo tampoco perdón eh mira María Pilar dice ¿por qué sientes un peso en tu cuerpo? y es como si recorriera de arriba a abajo y también mover la almohada supongo que será como cuando nos vamos ¿no? que sentimos un peso y que se mueve la almohada y nos tengan toques ¿vale? algo que decir a María Pilar ¿verdad? vale la pregunta la tengo un poco difusa voy a intentar responder a dos variantes de la pregunta que haya entendido si no siento lo siento mucho vale por un lado en general cuando tenemos un peso encima y tal suele ser como oscuridad que tenemos en nuestro cuerpo energético pueden ser por tristezas preocupaciones enfados malestares digamos energías de baja vibración que nosotros mismos hemos generado un poquito y hemos atraído también entonces es como si lleváramos mochilas encima y nos cuesta entonces pues para aligerarnos pues tenemos que pues limpiarnos haciendo alguna meditación si entras por ejemplo en mi facebook pues hay un enlace a youtube y ahí tengo unas cuantas meditaciones de limpieza por ejemplo entonces digamos aligerando limpiándonos y quitándonos esta oscuridad en nosotros notaremos más ligereza si te refieres a la noche cuando estamos en la cama o lo de la almohada puede ser digamos que estés a punto de salir de viaje no digo de astral porque puedes salir a cualquier plano pero lo típico se suele decir es el astral pero bueno puedes salir a cualquier plano entonces cuando estás a punto de salir notas ese peso porque empiezas a a separarte del cuerpo y notas esa ligereza que tiene el cuerpo energético que estés usando en comparación al cuerpo físico de ahí que digamos sentimos ese peso lo de la almohada lo siento pero no lo tengo la pregunta perdona voy a explicar pero la almohada es que es muy bueno yo también estoy que digo no me encaja un poco pero bueno encajará si notas como que dan toques o se mueve si que digamos si no somos nosotros si que podrían ser ellos aprovechando que por la noche estamos más receptivos y digamos fluye mejor la luz pueden haber cogido conectado con nuestra luz para generar la energía suficiente para enviarte una señal entonces si es otra variante de la respuesta pero ya te digo lo siento si no he entendido la pregunta yo estoy dándole vueltas ahora también a la pregunta sientes un peso en tu cuerpo y es como si te recorrieras de arriba a abajo y también mover la almohada donde se duerme como moverla supongo que será el cuerpo energético o el que empieza a moverse o empieza a tener como vibraciones María Pilates sí que podrían dar mensajes moviendo la almohada pero sí pero bueno no entiendo muy bien pero bueno hemos dicho varias respuestas creo que alguna ha acertado alguna alguna Fernando seguro que alguna te ha respuesto yo te lo puedo asegurar y la tenemos a a María Zuculoto ¿vale? nos dice desde Montreal es que ya eres internacional tío es que ya eres internacional esto ya esto se está saliendo de las barreras ¿eh? bueno vamos para allá espero que me pongan bueno hola un saludo desde Montreal es qué placer poder verles a mí me aparecen perdón seres queridos que se encuentran en espíritu o se acaban de cruzar en mis sueños imagino que intentan darme un mensaje o saludo ¿cómo puedo descifrar ese mensaje? gracias y felicidades vale sí es muy típico digamos que utilicen muchas veces los sueños porque nosotros conscientemente los sentidos no muchas veces no sabemos que los tenemos todo el mundo los tiene lo único que hay que digamos ser consciente de que los tenemos y practicarlos como con cualquier habilidad física el oído el tocar el piano lo que sea hay que practicarlo entonces ahí sí que llegan mensajes pues más directos cuando digamos no tenemos esos sentidos despiertos suelen utilizar mucho los los sueños digamos para interpretar los sueños vale por un lado para recordar mejor los sueños porque tener en cuenta que en cuanto nos despertamos al poquito tiempo se nos olvidan detalles y pueden ser detalles que digamos bastante importantes para el mensaje entonces una buena práctica un buen ejercicio para ir recordando mejor los sueños y debilitar un poquito lo que es el velo de lo sutil a lo físico para que vayan pasando más memorias de cuando estamos de viaje al físico suele ser escribir los sueños nada más despertarnos con todo lujo de detalles cuanto más detalles muchísimo mejor si vamos cogiendo esa práctica iremos recordando más los sueños y por otro lado cuando hemos tenido un sueño si lo apuntamos tendremos todos los detalles mucho más más claros una vez que ya tenemos el sueño claro si lo hemos escrito o directamente lo recordamos bien la forma de interpretarlo es subir vibración para subir vibración pues eso podéis subir si tenéis práctica podéis subir directamente sentir amor felicidad de golpe o si aún no tenemos demasiada práctica pues podéis recordar o tener pensamientos de felicidad de amor muy elevados y ahí subiremos cuando ya nos sintamos que estamos bien bien elevados silenciar la mente silenciar la mente no quiere decir bloquear todos los pensamientos solamente no pensar activamente si paramos de pensar nosotros irán surgiendo algunos pensamientos externos ignorarlos por completo como si fueran anuncios de cuando estáis viendo una película que no os interesa los veis ahí pero no os presteis atención entonces con la vibración elevada y el silencio mental podemos repasar ese sueño pedir también antes de repasarlo pedir ayuda al yo superior y a los guías que nos ayuden a interpretar ese sueño quedarnos en silencio y repasar ese sueño poco a poco veréis que si habéis pedido que digamos interpretar ese ese mensaje ese sueño irán surgiendo inspiraciones ideas incluso escenas explicando lo que es el sueño entonces esa es una forma digamos de comunicar con los guías y el yo superior normal iba a decir que cuando no tenemos práctica pero no yo mismo utilizo eso cuando tengo que interpretar un sueño una canción me hacen una pregunta mis maestras del otro plano me hacen algún ejercicio yo hago lo mismo subo vibración silencio hago la pregunta y espero que me salga la respuesta llegara como una inspiración como pueden llegar como voces como unas palabras como una idea una imagen verás como llega como llega el resultado muy bien muy bien muy bien pero mira tenemos aquí una pregunta de David Morán que la estoy leyendo y bueno me pregunta bueno me pregunta bueno nos pregunta él tiene un bebé ok David Morán de Alcalá de Guadaina España ¿vale? y nos pregunta tengo un bebé que nos pregunta ¿qué sueña un bebé en los primeros meses de vida? ¿y qué es lo que pueden ver cuando intentan de llamar la atención? ¿ellos están mirando fijamente para algún lugar como un rincón de la casa o algo así? nos pregunta David ¿vale? vale no recuerdo hasta hasta qué edad de los niños recién nacidos no consiguen enfocar pasa lo mismo cuando nosotros empezamos a desarrollar la visión empezamos a ver borroso en blanco y negro y sin enfocar entonces depende del tiempo que tenga el niño posiblemente en el físico pues no puede enfocar del todo bien verá mantitas y movimientos descartando cualquier cosa que sea física los niños hasta los seis alrededor de los seis años perciben en general bastante claramente el plano sutil pueden ahora en ese momento pueden estar viendo desde a la abuela hasta la abuelita algún otro ancestro que está con ella puede estar también con algún almacín del niño que muchas veces lo acompañan desde antes incluso de digamos de aparecer en el vientre de la madre que digamos se va a encargar de ser un poco su mentor o mentora en la vida que viene entonces pueden estar ya hablando con con ese mentor pueden estar viendo también los hombres de pensamiento tanto nuestros como de él como de cualquier cualquiera que haya por ahí cerca los hombres de pensamiento son como bolitas de como compas de jabón de colores tamaño pelota tenis que están flotando pues alrededor de nosotros nosotros tenemos un pensamiento y de la parte del aura relacionada con esa vibración de pensamiento sale como una pompita y se queda igual flotando por aquí entonces a los niños le llama mucha atención cuando una persona adulta está volviendo otra vez a desarrollar lo que es la visión física digo física a diferencia de la visión interna de cerrar los ojos y ver por dentro pero cuando digamos se está despertando la visión física es muy fácil ver destellos que pasan rapidito de colorines violeta azul se puede ver también las típicas manchurrones rápidos negros entonces pues el niño puede ver eso incluso con mejor nitidez que un adulto cuando está despertando entonces puede estar viendo el otro plano perfectamente sí, sí es curioso en esta pregunta es curioso los bebés cuando yo a veces veo algún bebé o cuando tengo cerca algún bebé es curioso porque su energía es mágica la energía de los bebés es tener en cuenta que están súper conectados al mundo espiritual tener en cuenta que ellos aún no tienen conciencia de lo que son los planos sutiles de lo que es esto de lo que es el odio el temor la ira no tienen idea de nada entonces están súper conectados tienen sus días es curioso porque porque a veces una vez vio a un bebé como como le radiaba le salía como una luz súper especial de su plexo solar del pecho de lo que era la parte del pecho era realmente increíble y sabéis lo que porque yo preguntaba porque yo pregunto internamente digo y ese color que es y la respuesta del mundo espiritual dice eso es el amor eso es el amor incondicional eso es el amor porque esta alma aunque sea ya aunque esta alma venga ya con un recorrido aún el cuerpo físico que es el bebé aún no tiene ese conocimiento y lo que está recordando el alma es el amor incondicional y la alegría ellos cuando despiertan a esta tercera dimensión densa ¿por qué queréis que lloran? ¿por qué queréis que patalean? ¿por qué queréis que hacen ese gesto? ¿por qué echan del menos el mundo espiritual? ¿no les gusta este ruido? ¿este sonido? ¿no les gusta? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿realmente? esto es el aprendizaje por eso cuando volvemos a nuestro hogar cuando volvemos otra vez a nuestra realidad esa es nuestra nuestra verdadera base pues nuestra verdadera esencia por eso siempre digo Fernando y él lo sabe experimentemos esta vida el otro día Fernando curioso nos quitamos un poco el otro día acostado se me acercó un guía espiritual y sutilmente en el oído me dijo vive vive la vida vive vive pero no que viva alocadamente sino el mensaje es que vivamos la vida vivamos la vida que seamos felices con lo que queremos de igual poco mucho pero el amor que tenemos con nuestra mujer con nuestra con nuestra novia con lo que sea con nuestros animales vivamos 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 la vida porque de aquí un tiempo este cuerpo igual que el de Fernando igual que el de todos nosotros desapareceremos nos encontraremos en los planos espirituales tal vez sí o tal vez no según nuestra evolución lo que queramos hacer pero por eso digo de verdad es del corazón que vivamos Fernando que vivamos bueno Fernando quería comentar recientemente he tenido oportunidad de ver una niña que está a punto de venir a este mundo y es la luz más pura que has podido imaginarte pureza absoluta super ilusionada por venir aquí super ilusionada por tener los papis que va a tener una maravilla de niña y aún no ha encarnado es increíble pero fíjate lo que estás diciendo Fernando que la niña es una luz increíble tened en cuenta que lo que dice Fernando que ya hemos elegido padre, madre, hermano entonces estamos contentos porque hemos elegido esa familia de igual para sufrir para ser los más desgraciados en el mundo de igual pero hemos elegido eso y eso siempre hay que respetarlo oye Fernando tengo a la señora de la almohada que aquí ya la mujer creo que ya lo estoy entendiendo un poco mejor de lo que nos estaba diciendo a ver ella nos dice a ver, espérate que lo quiero leer bien no me tallo la pata mira, dice que cuando mi madre se me fue noté ese peso vale, yo entiendo ella decía en cuanto a su madre encima como algo en forma redonda que me recorría y también sentía la almohada que la movía en el lado de donde yo dormía no lo entiendo como viajes ni peso mío pero ya que dice cuando su madre ahora sí, ¿no? vale, vale eso sí es que antes había quedado un poquito inconexo vale, sí sí, el peso pues eso era tu madre pegándose a ti pegándose a tu aura para que la sintieras al pegarse su aura con tu aura se puede comunicar muchísimo muchísimo más fácil contigo entonces facilitó eso cuando estamos en la cama suele ser así si estamos de pie suele ser típico que vienen por la espalda que nuestro aura tiene menos grosor que por delante se pegan bien bien y notas esa presión también eso quiere decir también que tú tienes una facilidad para sentir las energías y el tacto bastante desarrollado por otro lado el notar la forma redonda realmente son energía pueden aparecer como forma de orbes una cosita con un malón o una sandía grande una cosita así puede ser un poquito más grande también el tamaño realmente no importa entonces pues ella está recorriendo con su forma energética su forma de orbe también entonces tú le estás viendo a tu madre creo que era y el mover la almohada pues era un gesto que suelen hacer algo físico para que no pienses que te lo estás imaginando para que tengas constancia de si si han movido la almohada yo no he sido entonces sí que ha pasado algo eso es una prueba física para que tengamos claro que no estamos soñando o que lo hemos imaginado muy bien Fernando fantástica pregunta mira tenemos a Mónica Hidalgo otra vez y nos pregunta los orbes los orbes de pensamiento no son los típicos orbes de la tele ¿no? sí no depende hay veces que salen en las cámaras de foto y tal pues a veces salen orbes de pensamiento y otras veces salen orbes como en el caso de la señora no me acuerdo el nombre bueno lo de la almohada pueden ser pues más grandes y tal sí que es cierto que también el tamaño no importa en la anécdota que he comentado al principio de que había un espíritu chiquitito era una bolita así o sea su aura era una cosa así o sea no era no era mayor entonces pueden ser de todo depende si digamos nos pillan directo pues ahí podemos poner intención de enfocar de empatizar con ese orbe y ya sabríamos que era concretamente pero puede ser cualquier cosa cualquiera de los dos claro si es que los orbes es una cosa tan tan bonita pero bueno yo tengo en cuenta que a veces Fernando cuando estoy en la habitación por la noche cuando empieza a meditar para mí es lo más especial es lo más maravilloso que tengo del día porque es mi descanso ya he terminado el día yo digo yo no sé si mañana me levantaré no lo sé claro porque bueno todos sabemos que cuando nos vamos igual no nos levantamos al día siguiente y es un maravilloso momento para mí es un maravilloso momento totalmente mágico y lo que más lo que más me gusta sabes cuando cuando abres el canal y por el que has con el mundo espiritual es cuando en esa oscuridad y cuando ellos empiezan a venir cuando vienen ellos yo los bueno yo el momento antes de nada veo esas maravillosas luces Fernando cuando cruzan el cuarto entero pum que aparece como una luz brutal y recorre todo el cuarto es la luz más maravillosa y más bonita yo siempre digo empiezo wow digo wow y les doy las gracias porque digo que maravilla que preciosidad de luz Dios mío de mi vida para mí por eso digo que las luces o los orbes o cualquier cosa es el simbolismo de la energía porque como bien sabe Fernando que que el otro lado es energía es luz lo que pasa es que se identifican a veces con un cuerpo físico si no nos sabríamos no sabríamos como son o quién es o si es mi padre o si es mi madre pero tener en cuenta que en el mundo espiritual somos vibración y luz energética Fernando totalmente de acuerdo y la verdad que eso cuando vienen claro cuando vienen seres elevados es una pasada y lo sientes lo ves todo todo yo yo siempre digo que las personas que empiezan a ver estas cosas Fernando como tú las ves y tal como nos cambia la vida cuando vemos esas cosas cuando dices que mágico Dios mío es cuando ya yo quiero Fernando que cuando nos pasan estas cosas lo primero que cuando empezamos cuando empiezan a visualizar todas esas cosas lo primero que sientes pienso yo que dices ya no estoy solo no estoy solo aunque me muera aunque ya no tengo ese miedo a la muerte porque sé que hay otra cosa en el otro lado que me está esperando sé que hay espíritu sé que hay día así que entonces no estoy solo aunque a veces nos sintamos solos siempre acordaros que estéis acompañados en cualquier momento en cualquier momento nos dejan en libre albedrío Fernando no es que estén 24 horas con nosotros pero nunca os dejarán de la mano que no lo encuentran hagáis lo que hagáis aunque seáis la persona más malvada del mundo todos estamos acompañando me hacía gracia porque claro yo lo primero que pensé al principio cuando me intereso digo mierda no voy a estar solo claro que claro estar ahí de repente coño me voy a la ducha me voy a estar cualquier cosa que haga estar eso después ya poco a poco vas viendo y vas tal y ya sé que cambia y ahora es como joder que menos mal que no estoy solo o sea y están ahí te están apoyando y yo ahora mismo me aburriría un huevo si de repente se van o sea yo ahora por ejemplo mis dos maestras están ayudando a una amiga y me andan dejando encargando a los amigos que tenemos por ahí a la compañía que se queda solo y se nos va a aburrir y tiene que haber alguien por ahí para que yo esté tratada todo el día porque me aburro pero sí y una cosa que lo que estás diciendo cuando digamos descubres este mundo se te abren los sentidos y tal te cambia totalmente la vida es como si fuera y hubieras estado metido en un juego en un tablero con unas reglas muy rígidas muy estables que además no hacen gracia y tal y de repente te descubres que es un juego que es un tablero y lo que haces es romper la regla romper el tablero y a tomar por saco y empiezas a vivir como realmente tienes que vivir y es felicidad es amor es confianza es seguridad yo pienso cuando descubrimos el mundo espiritual cuando les tentamos todos los que estáis aquí todos los que están en el chat toda la gente que nos está escuchando cambia tu vida totalmente cambia tu vida dejas de tener miedo dejas de tener miedo a esa incertidumbre que es la muerte dejas de tener miedo a lo que te pueda pasar pero cuando lo vemos desde el amor ok desde el amor aunque suene cursi me da igual aunque suene cursi lo del amor pero cuando nos miramos desde ese aspecto por eso mucha gente Fernando cuando supongo que a ti te pasará muchísimo que te preguntarán es que tengo miedo es que no sé qué es que me da miedo es que no sé cuánto pero cuando de verdad creéis en vosotros y dejáis de tener ese miedo la puerta que se abre es mágica es realmente mágica dejaros de las películas de Hollywood o lo que escucháis que esto que aquello no si tu vibración está clara tu intención está clara y tu expansión de amor está clara te puedo asegurar que no tienes que tener miedo a nada te lo puedo asegurar si yo he tenido he tenido la suerte de ver mucha gente un poquito ese despertar ese momento de incertidumbre al principio y de repente hacer ese cambio de chip y gente que igual con muchos miedos muchas preocupaciones muchas comidas de cabeza y dar tener ese ese punto de comprensión instantáneo y de en dos días cambiar totalmente su forma de ser su forma de de vivir a mejor es increíble o sea que de un día a dos días después coño y esta es la misma persona pero no es o sea te cambia todo es cuando quitamos esa oscuridad que comentaba al principio esa costra en el momento que lo ves todo claro desaparece porque es que aquí vas a tener miedo a la muerte joder pero si te lo pasas genial estás aprendiendo estás estudiando cuando estás allí que luego hay que contar también de eso pero bueno pero es que es genial no hay miedo es todo felicidad alegría estamos aprendiendo yo me lo tomo como si estuviera en un curso sí sí pero lo que dice Fernando y lo que dice Juan Carlos bueno lo que decimos los dos pero que que aunque digamos que todo es amor y todo es maravilloso ojo ojo con estas cosas porque tener en cuenta que el que está pasando en un momento crítico o bajo o piensa que quitándose la vida es lo mejor yo no quiero decir nada libre albedrío de lo que queramos hacer como si nos queremos tener un quinto piso o queremos salir a cada uno puede hacer lo que quiera libre albedrío pero ojo con esas cosas vale porque Fer y yo digamos que el amor que lo mejor está en el torneo no 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 nuestra vida hay que vivirla hasta el último día de respiración por nuestra nariz por nuestra nariz por nuestros pulmones pero no es que estemos diciendo que que Ale que todos a morir sé que mejor se está allí sino que hay que respetar eso lo mismo desde el amor incondicional es brutal pero sí que sí que es cierto que que todo eso tiene un trámite vale un trámite siempre libre albedrío con todo el amor a toda la gente que haya pasado un familiar que se haya suicidado pero pero os digo que lo penséis que lo penséis porque hay mucha gente que se quita la vida y cuando pasa a ese lado después quiere volver y ya no puede ojo con eso vale si lo que lo que ocurre es que claro si nos quitamos la vida para escapar de esta vida nuestra vibración no es buena si llegamos a quitar una vida no es buena entonces ¿qué pasa? que una vez que vamos al otro lado nos quitamos el cuerpo entramos directamente en zona de bajas vibraciones y salir de ahí cuesta mucho mucho y digamos si nos quejábamos de lo que ha pasado en esta vida lo que pasa ahí en estas zonas de bajas vibraciones no es nada agradable o sea es mil veces mejor lo peor que pudiéramos pasar en esta vida que lo que puede pasar ahí hasta que conseguimos ser rescatados porque con nosotros mismos no vamos a poder salir tendrá que venir a alguien y encontrarnos entonces es complicado y lo que pasemos ahí va a ser muy complicado y por otro lado si no hemos no hemos superado la elección en esta vida en la siguiente o no tiene por qué ser en la siguiente siguiente pero en una vida vamos a tener que volver a repetir la elección entonces el irte por un lado te va a llevar a un sitio que va a ser mucho peor que en la vida que estés en ese momento y por otro lado te va a tocar repetir la elección claro es todo súper cierto lo que dice Fernando pero cuando hablas con un espíritu que se ha suicidado lo primero que te dice es que claro él no sabía que existía un mundo espiritual porque la gente claro se quita la vida y se cree que se acabó el sufrimiento y claro el sufrimiento empieza es decir porque tú te das cuenta que estás en otro lado y que el problema lo sigues teniendo porque aún piensas que deja mi hijo a mí esto que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho y claro y el y el círculo y la mareja se va enredando mucho más sí que está claro que están nuestros días espirituales de acompañamiento que nos explican y tal pero como tu frecuencia está en todo lo que has hecho y tal no atiendes atiendes a tus días espirituales no los ves porque estás en tu en tu en tu razocinio de lo que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho y ese que he hecho que he hecho que he hecho que he hecho se puede alargar por mucho tiempo en un sitio donde aprendemos hasta que descubrimos que lo que he hecho es por amor que lo que he hecho es por tal y pasamos a otra dimensión pero por eso digo que a veces cuando pasamos al mundo espiritual lo vemos en nuestros días pero no lo vemos porque no queremos verlo sino porque nosotros no lo vemos porque estamos en una vibración diferente porque Fernando y Juan Carlos cuando pasen al mundo espiritual seguirán siendo Fernando y Juan Carlos con su vibración se irán siendo igual de loquillos y de tal y estaremos riéndonos y ostras mira este mira aquel madre mía seremos así quiero decir pero claro el que pasa una vibración baja y que esto es esto y que esto es esto y que esto es esto pues siguen el mundo espiritual con esto es esto y esto es aquello hasta que entiende ¿ok? nadie está en el lado oscuro como digo yo por siempre de los siempre no nadie sino que que bueno cuando queremos cuando queremos nosotros es cuando cambiamos Fernando Fernando vamos a hacer otra pregunta porque soy 53 no nos queda algo bueno te comento Fernando aquí hay una pregunta un poco larga un segundo es Olga Olga Benítez ¿vale? oye chicos una pregunta nos gustaría que pongáis el país ¿vale? de donde sois si puede ser con todo el amor si no pasáis al lado oscuro bueno Olga Benítez mi hija de 3 años tenía una conexión con mi suegro que falleció mientras yo estaba embarazada de alguna manera sabemos que hablaba con él en otra ocasión me decía que mis abuelos cuidaban de mi hermano en la cuna mientras yo no estaba con él ahora me cuenta más no me dice que habla con él cuando le he preguntado directamente pero me dijo hace poco que quería verlo y me preguntó que por qué se va volando el abuelo Pepe Pepe se llama el abuelo claro si lo necesitamos me llamó me llamó mucho la atención lo de volar vale está claro que como no tenemos un cuerpo físico podemos volar no hay realmente no hay no están regidos por los parámetros de gravedad ni los físicos entonces pues los niños como os comentaba antes en general hacia los seis años digamos siguen viendo y hablando con gente del otro plano a los seis años ¿qué pasa? pues que digamos se les inculca un poquito la cosa de por un lado de la sociedad de la familia etcétera cada uno su contexto de que estas cosas no existen de que tal empiezan las preocupaciones empiezan la competitividad en el colegio empiezan pues roles de la sociedad ya pues inculcándose en el niño y esas cosas pues generan pues eso pequeñas vibraciones bajas de preocupación de no llegó a esto no puedo aquello etcétera etcétera y eso poquito a poco va enturbiendo un poquito la energía del niño que dificulta el poder ver también los bloqueos que ponen los padres y el mismo niño cuando se dice que eso no existe genera una especie de velo que es como si fueran unas cortinas que rodean a la persona con la función de que no existen esas cosas de que eso no se ve entonces ese mismo velo esa creencia de los padres de la familia de la sociedad del niño sumado a esas preocupaciones que van manchando el aura del niño no digo manchar a alguien plan a la que negro sino pero va enturbriando un poquito ya no tiene la pureza esa que hemos hablado por ejemplo al principio con la niña esa que está a punto de nacer que ahora sonó la vida pues nos va descubriendo un poquitín entonces hay ya dificultad la visión y suele coincidir hacia los 6-7 años si a un niño se le va ayudando se le va normalizando la cosa de que está hablando se pregunta ¿y qué cuenta el abuelo? ¿y qué tal? ¿y cómo lo ves? ¿y qué te dice algo para nosotros? digamos se va normalizando incluso nosotros mismos vamos aprendiendo a percibir a los seres del otro lado seres me refiero porque pueden ser guías pueden ser personas pueden ser otro tipo de seres muy diversos iremos ayudando al niño a que lo normalice y el niño lo mantendrá para siempre y le podemos explicar cuando vea una cosa o algo le podemos decir esto es esto o es aquello en cuanto directamente a lo de que se va flotando pues como he dicho no están regidos por la gravedad entonces se pueden ir flotando pueden atravesar paredes pues lo típico que ahí sí que lo mismo que vemos en las películas no tan exagerado como las de Hollywood ahí a lo bestial pero digamos a grandes rasgos pues sí yo lo que les puedo decir chicos que cuando tenemos un encuentro con el espíritu es totalmente brutal brutal el amor y la la sensación que se tiene ¿vale? cuando es un ser de luz o cuando es un ser tan amoroso cuando es un ser de otro plano la sensación que tienes cuando se acercan y cuando te acarician la cara cuando te acarician tus mejillas te pegan en el pelo te estiran un poco en el pelo el plan gracioso cuando los ves con el ser tan bonita es brutal es la sensación más preciosa del mundo Fernando nos quedan dos minutos quiero que ahora que nos vamos a despedir ¿vale? que digas donde te pueden encontrar porque están preguntando donde te pueden encontrar en qué páginas en YouTube en Facebook que nos digas tu dirección y donde te pueden encontrar Fernando bueno además que Fernando tiene unas manos brutales voy a hacer un poco de publicidad hace unas cosas brutales enseña algo Fernando hombre enseña algo mira mirar así que un incensario brutal mirar qué cosa más bonita hace Fernando y Ana es brutal así que hola qué chulo qué bonito es ese este es genial este es el nuestro este es el de casa que digo yo qué chulo qué chulo sí chicos así que si queréis alguna cosa con Fernando cualquier cosa donde te pueden localizar Fernando vale sobre todo a raíz de mi Facebook Fernando Camino de la Luz en el Facebook tengo los enlaces para Instagram para YouTube entonces ahí me podéis localizar un poquito en todo en YouTube concretamente pues estoy subiendo diversas meditaciones guiadas por mí y también estoy poniendo charlas teóricas explicando lo que son las claris enganches bloqueos y más charlas que irán subiendo poquito a poco Fernando Camino de la Luz es mi Facebook Fernando Camino de la Luz acordaros es muy importante bueno Fernando te doy las gracias por el tiempo que has dedicado en este programa de No Estamos Solos le digo a las personas que nos agreguen bueno que agreguen en el Facebook el programa de No Estamos Solos que lo busquen que nos hagan que nos hagan preguntas que hagan todo tipo de comentarios para que estos programas vayan en avance son programas sin ánimo de lucro aquí no el tiempo que estamos yo y Fernando aquí solo puedo dar un poco de conciencia un poco de alegría un poco de difundir que la muerte no existe que no estamos solos y fijaros mirad mirad que bonito mirad que bonito el lobo no estamos solos ay 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 con fuerza y todo es por amor por amor incondicional hacia vosotros hacia todos los que nos estáis escuchando el amor incondicional que Fernando ha estado aquí una hora dando toda su sabiduría toda su experiencia eso es de valorar a todas las personas que hacemos esto que tiramos hacia adelante así que chicos el próximo día bueno vamos a hacer varios programas pero el 19 es muy importante porque es una es una conferencia para daros fuerza para daros para daros fuerza de que el despertar tiene un sentido donde cada ponente como Fernando va a estar va a decir una charla o una conferencia donde él va a expresar como fue su despertar y como os puede ayudar en ese en ese así que si queréis participar tenéis que enviar un correo a juancarlos medium arroba jormail punto com donde os escribiréis y os enviaré un nick para el fin bueno Fernando muchísimas gracias del corazón gracias hermano por estar aquí gracias hermano por apoyarme y ayudarme y nada si quieres despedirte de la audiencia con alguna cosa o con cualquier cosa tú ya eres muchas gracias Carlos ya sabe que lo que digas a sus órdenes vale yo digo una cosa Fernando es que es curioso porque yo sé que toda la gente que está aquí también lo sabe por los grupos que en cualquier momento está y eso os voy a decir que es de valorar porque yo sé que hay mucha gente que le pregunta es impresionante porque yo a veces creo que lo diga Fernando pero yo veo el lugar digo 100% mensajes digo esto no es mal pero Fernando responde a todo y yo digo pero como lo hace es imposible y para mí es brutal yo digo es que no es normal no es normal está súper conectado bueno nada Fernando te dejo te dejo gracias hay que filtrar y justo al momento quitando el ratito de meditación que es desagrado después me toca hacer todo pues vale pues como mensaje un poquito despedida el programa en principio era un poquito sobre digamos cuando digamos alguien se va para el otro lado pues eso quería enviar el mensaje de que eso cuando se van cuando ya han cumplido su misión cuando ya digamos todo el aprendizaje que han recibido y el que han dado porque todos damos a los demás también ya lo han cumplido ellos superior pues ya digamos va decidiendo el irse entonces en el momento que se va se va a un mundo que pero vuelvo a repetir cuando ya ha cumplido su misión si no ya habéis oído que digamos si nos vamos por escapar mala cosa pero cuando ya ha cumplido su misión se va digamos a unos planos en el que vuelven a casa no tienen las penalidades que tienen ahora están felices me han dejado me han permitido ir allí he estado en regresión incluso algunas meditaciones me han permitido pasar al otro lado de la luz y es una pasada es todo felicidad todo luz toda alegría todo amor la vibración que hay allá es increíble y me hace mucha gracia porque Carlos lo ha comentado también muchas veces pero cuando se se van de aquí y dicen al cuerpo yo no vuelvo yo me voy para casa esto digamos en la vida como digo es un internado yo lo veo como un curso virtual que venimos echamos la partida y cuando eso ya volvemos a casa y seguimos aprendiendo seguimos disfrutando juntamos contamos las experiencias que hemos vivido en la canción con todas las almas que hemos estado compartiendo es casa es como si volviéramos en vacaciones de verano de navidad a casa sin más pues sí Fernando muchísimas gracias yo realmente certero lo que dice Fer que la gente cuando se va no quiere volver y cuando estás enfermito cuando estás tal cuando salís de tu cuerpo ellos no quieren ese cuerpo ese cuerpo porque ese cuerpo está enfermo no quieren volver a ese cuerpo físico por eso lo que hemos dicho antes y lo que nos dicen nuestros guías vivíamos la vida intensamente hermanos porque esto es una experiencia maravillosa respirar enamarnos cuando un día nos quiten estos gozales y podamos abrazarnos mirarnos a los ojos tomarnos unas cervezas poder bailar poder salir va a ser fantástico así que nada muchas gracias Fernando muchas gracias gente de Facebook que estáis ahí por apoyarnos y hasta la próxima esperemos que sea pronto bueno Fernando muchas gracias y buenas noches buenas noches a todos chicos chao chau chau chau